Un éxito que fue dado por un equipo de trabajo que estuvo, valga la redundancia, trabajando arduamente durante muchos meses en la organización para que todo saliera de la forma que estamos viendo. Con mucho público, con muchos stand de comidas del mundo repletos, con academias de danzas locales, privadas y municipales donde pudieron desplegar en el escenario todo su alumnado. Con un ramo de princesas, reinas y soberanas al trono de la dulce ciudad que fue maravilloso. Con espectáculos el viernes de Fernando Vladis. Anoche espectacular lo que presentó la artista internacional Valeria Lins. Hoy culminando con el cómico cordobés Cacho Buenaventura. ¿Qué decirte? Feliz porque todo ha salido mejor de lo que pensábamos. El Congreso de la Nación con el señor diputado Valdazzi ha decretado esta fiesta de interés nacional. Así que ya está en un proceso para que podamos llevarla a cabo el próximo año. Y qué decirte, agradecida del intendente municipal, el contador Mauricio Cravero, que confió en todo este grupo de trabajo, que no solamente lo formamos personas que trabajamos en la municipalidad, sino que está conformada por centros vecinales, por instituciones como clubes. Todos hicimos un hermoso equipo de trabajo. Y fundamentalmente la gestión del intendente ha apoyado siempre en todo este trabajo que hemos venido realizando. Por eso ha resultado de la forma que ustedes han podido apreciar. Estamos muy contentos, ¿no? Muy felices. Llegar a la cúpula, ver este marco de gente, las instituciones como están trabajando. Creo que nos llena de mucha satisfacción sabiendo de que el esfuerzo se ve luego en que la gente nos apoya y apruebe este tipo de cosas. Así que estamos muy contentos, muy felices. También estamos muy cansados. Son tres noches intensas en donde uno también se preocupa mucho que las cosas salgan bien. Cuando a la gente a uno le cobran entrada hay que atenderla mejor todavía. Bueno, y eso hace de que uno tenga siempre una atención y no pueda por ahí disfrutar tanto como lo disfruta la gente. Pero bueno, yo he disfrutado, he pasado momentos lindos. Y bueno, creo que esto es lo que Rodito se merece, ¿no? Esta fiesta nació del pueblo para el pueblo, ¿no? Por supuesto que este año le hemos dado una jerarquía un poquito superior a las anteriores. Y estoy convencido que tiene que ser así. Cada año hay que tratar de sumarle cosas más lindas para que tenga un atractivo diferente. Lo hemos hecho con el salto de calidad que hicimos, que fue el tema de trabajar en la sonido, iluminación, el tema de las pantallas LED. Bueno, muchas cosas que lleva inversión. Pero que va de la mano con la retribución de que la gente luego apoya todo este tipo de cosas, ¿no? Lo gastronómico también, y pensaba lo que usted decía, lo que ha sido el aporte para las instituciones y que puedan llevar estos fondos que muy bien van a ser utilizados en cada caso. Totalmente, nuestra gente, nuestros pueblos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras instituciones. Recién me paraba una señora de un centro vecinal y me agradecía como si le hubiésemos brindado, no sé, algo superior. Bueno, lo hicimos, nos dimos cuenta que esta es la forma. Hay que estar en forma, hay que trabajar en forma conjunta, hay que estar junto a las instituciones. Hay que tirar el pueblo todo para el mismo lado, ¿no? Por eso yo, cuando decíamos en Arroyito las fiestas no funcionan, era porque el Estado no las hacía. Bueno, aquí están, están hechos y habla a las claras que la gente, cuando vos ponés a disposición este tipo de cosas, también las apoya y nos da una mano, ¿no? Intendente, como para cerrar, la frase célebre, el balance y lo que dejó la cuarta edición. Bueno, un balance terriblemente positivo, ¿no? En donde creo que de las cuatro ediciones esta ha sido la mejor, ¿no? Totalmente, pero porque también fuimos aprendiendo con las anteriores. Este es un ejercicio también donde nos vamos equivocando, aprendemos, pero sobre todo sabemos dónde queremos ir, ¿no? Así que está claro, yo solamente podría hoy decirle a la gente realmente gracias, gracias por ayudarnos, gracias por entender de que esto tiene que ser entre todos. Quiero agradecer públicamente a la empresa Arcor, a Dulcor, la cooperativa, la AMA, el centro comercial, a los sponsors privados 100% que hacen posible de que podamos tener una fiesta como esta, ¿no? Y luego al equipo de gobierno, que realmente han laburado a full, dejando de lado los tiempos de sus familias para ayudarnos a nosotros para que la fiesta salga cada vez más linda. Y para terminar, a ustedes agradecerle, a la gente del canal, a las autoridades, a ustedes, los empleados, a los directivos de la cooperativa, de que saben que si estamos juntos también está bueno, ¿eh? Así que bueno, les agradezco públicamente que nos acompañen porque es muy lindo para nosotros que nos puedan acompañar y puedan llevarle lo que pasa en vivo acá a mucha gente que por X motivo no puede estar, ¿no?